El geólogo Christian Eichhorn Entiendo por qué me dejaste Yo no te dejé, nos dejaste tú a nosotros Dos personas han fallecido al caerles encima a escombros del túnel ¿No ves lo que está pasando? Ya sé que es difícil, sobreviviste a una catástrofe Pero eso no significa que las hay en todas partes Te echamos de menos No puedes intentar ser buen padre al menos Oslo ya ha pasado por esto Y ahora pasará otra vez Pongamos que no es tan potente como el de 1904 Pongamos que es un 6 O un 8 Eso no es el doble de potente Sino un millón de veces más Vigila, Julia ¡Jolio! ¡Jolio! ¿Qué estás haciendo? ¡Jolio! ¡No!